Hola Tauro, hoy es sábado 29 de agosto de 2020 y ganancias y pérdidas será lo que te traerá este periodo para ti de la mano de algunas interacciones cósmicas, pero esto no debe ser un motivo para preocuparte o sentirte en un estado total de ansiedad esperando lo inesperado todos los días. Se trata en verdad de un toque distinto respecto a las dinámicas que vives diariamente. Este será un tiempo en el que desprenderte de cuestiones irrelevantes se te hará bastante fácil. Lo mismo sucederá con la recepción y aprovechamiento de oportunidades para tu vida. Las dudas serán bastante pocas, o sea, casi casi no habrá, y tus convicciones de lo que quieras emprender se podrán ver totalmente multiplicadas con el pasar de los días. Sabrás equilibrar perfectamente lo que debe entrar y salir de tu vida, así de simple. Este además es un tiempo perfecto para expresar tus deseos en forma de acciones definitivas. Los astros directos estarán activando energías direccionadas hacia la autonomía personal que te sentarán de maravilla. Lo que necesites estará a tu disposición, así que evita forzar las circunstancias. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no hace falta reflexionar demasiado para notar o percibir que la flacidez pueda estar tomando parte de tu cuerpo y eso resultará evidente tan solo cuando te toques un poco, cuando palpes un poco. Acuérdate que aunque este no es un enemigo que resulte verdaderamente peligroso para ti, sí puede serlo para tu imagen personal. Sentirte saludable es verte como alguien saludable. Aunque hayas podido bajar de peso y eso se encontraba entre tus expectativas para este año, hacer solo dieta sin tomar en cuenta las horas de ejercicio o movimiento frecuente que necesites, te han llevado hasta eso. Lo mejor, si hay flacidez, es que de inmediato comiences a darle batalla con medios tan básicos como ir a un gimnasio o si te da pereza, pues hacer las cosas desde casa. Si tienes un amigo o amiga en el que juntos podáis hacer algún tipo de rutina fitness, oye, pues mejor porque así os autoobligaréis y el día que uno no tenga ganas, el otro le dirá que espabile. Así que te puede venir genial. Pero vamos, que no te preocupes, que enseguida todo se va a volver a poner en su lugar. Para el tema laboral, trabajar distraído o distraída no es bueno, pero trabajar sin una dinámica que te haga sentir verdaderamente cómodo o cómoda y con la que puedas considerar que avanzas en lo que estás haciendo, pues resulta mucho peor no tener ese planning. En este periodo las interacciones cósmicas indican ciertos cambios de paradigma respecto a lo que resulta verdaderamente adecuado hacer mientras trabajas. Algunos te dirán que escuchar música mientras lo haces puede hacerte cometer fallos, pero esto siempre dependerá de lo que decidas colocar en el reproductor. Algo instrumental, con ritmos suaves o ambientales te puede permitir sentirte en armonía y sintonía con lo que estés llevando a cabo. En muchas ocasiones, un ambiente totalmente silencioso y carente de movimiento puede hacerte sentir que toda la carga laboral es eterna y al final te sentirás más cansado o cansada. En cambio, si le das un sutil toque de fluidez al ambiente, te sentirás mucho más fresco o fresca al final, así que piensa en ello. Para el tema económico-financiero, los días alentadores para tu economía están por venir. De hecho, las posiciones cósmicas indican que podría llegar un gran impulso para ti en particular y esto llegará no sólo para reavivar tus esperanzas en el camino hacia el éxito que estás transitando, las cuales se han visto apagadas casi en su totalidad, sino que también tendrá efectos sumamente positivos en otros ámbitos de tu vida. De hecho, va a ser un placer para ti trabajar, ya que al terminar cada día podrás darte uno que otro caprichillo relacionado con esa comida que tanto te gusta o algún paseo casual y también estarás en la capacidad de concebir formas mucho más creativas y diversificadas para generar ingresos. Finalmente, estarás dando pasos contundentes no a ser solamente un emprendedor, sino un empresario de calidad, si fuese tu caso. Aprovecha estas tendencias positivas y no te arrepentirás. Así que, por ejemplo, si llevabas tiempo esperando acerca de cómo montar un negocio, cómo tener tu propia independencia económica, cómo hacer algo que verdaderamente te atraiga, ese punto será muy, muy favorable. Y para el tema del amor, los procesos algo nublados pueden hacerte sobre todo parte de la relación en este periodo de una forma que no te favorezca. Incluso podría resultar contraproducente. No tengas ninguna clase de contención a la hora de hablar con el amor de tu vida sobre cómo te sientes o los cambios que creas necesarios para mejorar la sinergia existente entre ambos. Algo no estará marchando del todo bien y lo mejor será prevenir que esperar chocar directamente con las consecuencias del secretismo o la incertidumbre. Ten pautas tú y tu pareja establecidas para seguir avanzando hacia las metas en común, hacia todo aquello que os haga grandes como pareja. Si estás soltera o soltera, el problema con crear expectativas rápido es que éstas suelen esfumarse a la primera señal de complicaciones. Date tiempo para definir verdaderamente si deseas o no establecer una relación a largo plazo con la persona que te gusta porque a lo mejor os estáis conociendo y hay cosas que no terminan de gustarte y te tengo que decir una evidencia, una verdad evidente que casi nadie te va a decir. Y es que la gente generalmente no suele cambiar. No, no suele cambiar. Podemos cambiar algo, alguna opinión dentro de 10, 20, 30 años. Podemos mirar atrás y decir, uuuh, yo pensaba esto y ahora pienso esto otro. Pero a lo que me refiero es, si estás conociendo a alguien y hay cosas que no te gustan, cosas importantes, porque a ver, que vote a un partido político distinto que el tuyo pues no es problema como para no tener pareja, pero que sean a lo mejor cosas de peso, no te convenzas pensando que cambiará. ¿Por qué no? No cambia, no cambia. Para el tema energético, algunos procesos se encuentran algo ralentizados por acciones de interacciones planetarias inesperadas que probablemente estén rondando por algunos días más. Este puede ser un excelente momento para aprender a canalizar positivismo a través de la introspección, o sea, a través del análisis tuyo de las cosas que haces. Después, el silencio, el pensamiento activo, pensar en lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que puedes mejorar, todo lo demás. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que muchas veces puede convertirse en algo inevitable repetir ciertos aspectos en lo laboral, pero en este día tendrás una vibrante forma de crear conceptos nuevos a partir de cualquier cosa que te parezca inspiradora para ello. Estarás abriendo puertas que te traerán momentos increíbles. En negativo, cuidado con sanar viejos rencores. Es difícil, pero una forma fácil de lograrlo es alejarte por un tiempo del lugar o de la persona que te afectó en primer lugar. Al fin y al cabo, las cicatrices llegan cuando eliminas el problema y aplicas la cura correspondiente. Lo mismo sucede con los problemas emocionales. También ten cuidado porque existen personas que se sienten encantadas probando a los demás, como si fuesen una especie de pasatiempo. Hoy alguien podría intentar hacerlo contigo y por más atracción que sientas hacia este ser, lo mejor es que evites problemas porque podría colisionar directamente con tu carácter. Para el tema de los estudiantes, notificar que llegarás tarde a clases puede ser lo que prevenga que pases por un momento sumamente incómodo relacionado con discusiones o decepciones o malas notas. Un examen sorpresa puede estar recién salido de la mente de tu profesor para hoy o para dentro de unos días. Así que mantente atento o atenta y sobre todo no te escaques, no vayas saltándote clases. Una cosa es una porque llegues tarde o porque no tengas buena conexión de internet si estás estudiando desde casa y la otra es que sea algo sistémico. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día muy fácil, muy sencillo. Os lo hacéis fácil, os ayudáis mutuamente a que todo sea sencillo. En segundo lugar, con personas del signo de Libra tienes un día maravilloso, con una fortaleza, con un entendimiento sutil, suave, estable, muy bien. Conectáis muy muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio tienes un día fantástico, fascinante, con una fortaleza y una creatividad maravillosas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Tauro.